Paso a paso en la ciunca ¿A qué hora, en qué lugar, en qué sitio buscarás? ¿Y qué labios guardarán el secreto de tu amor? ¿Cuál será su nombre? Margarita no sabrá que la vida es algo más Hasta el día en que se crucen sus caminos Margarita de cristal, de papel de celofán Se pregunta una respuesta en el espejo Margarita Busca, busca y encontrarás Busca, busca Sobre el cielo y bajo el mar Y la luna bailará Cuando apagues el volcán Que te está quemando Margarita no sabrá Que la vida es algo más Hasta el día en que se crucen sus caminos Margarita de cristal, de papel de celofán Se pregunta una respuesta en el espejo Margarita Margarita ¿Y qué labios guardarán el secreto de tu amor? ¿Cuál será su nombre? Margarita no sabrá que la vida es algo más Hasta el día en que se crucen sus caminos Margarita de cristal, de papel de celofán Se pregunta una respuesta en el espejo Margarita Margarita ¿Y qué labios guardarán el secreto de tu amor? ¿Cuál será su nombre? Margarita 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 Gracias.